Gracias y paz hermanos, soy Enrique de la Rosa, seguro que todos ya me conocéis, el que no me conozca pues aquí me presento y quería hablar de un tema muy importante que ha ocurrido recientemente, que todo el mundo lo conocerá, que es que el Real Madrid Club de Fútbol ganó la 14 Copa de Europa. Entonces hubo algo que espiritualmente me removió por dentro y ese algo es lo siguiente. En la Plaza de Cibeles, donde ha instalado una estatua, que es donde el Real Madrid celebra los títulos, la llaman la diosa, que no deja de ser pues una idolatría, porque sabemos que Dios Padre es uno y es único y luego tiene a Dios Hijo, que es el Señor Jesús. Y nos han dicho en especial que no hagamos ningún tipo de idolatría, que la idolatría es abominación y es detestable a los ojos de Dios y es un pecado. Entonces allí se reunieron decenas de miles de personas, más de 10.000 personas, 20.000, 30.000, no sé cuántas personas allí había, celebrando que el Real Madrid había ganado la 14 Copa de Europa. Entonces yo vi a esa multitud, yo vi a esas masas de gente totalmente eufóricas, totalmente felices y yo me alegro que la gente sea feliz. Pero yo me pregunté en mi corazón, ¿qué pasaría si la Iglesia actuase con la misma fervor, con la misma felicidad, con la misma pasión por las cosas de Dios? ¿Qué pasaría si la Iglesia, todos, desde el más pequeño al más grande de la Iglesia, se abriesen un canal de YouTube y empezasen a predicar el Evangelio con fervor y con pasión? ¿Qué pasaría si la Iglesia, que en Madrid hay miles de Iglesias evangélicas y católicas, y en España también hay muchísimas, y en Europa, y en Latinoamérica, y en Estados Unidos, ¿qué pasaría si esas personas, aparte de abrirse un canal de YouTube, saliesen a la calle y se pusiesen en la esquina de su barrio o en la plaza central de su ciudad y se pusiesen a predicar, aunque sea una predicación corta, pero lo hiciesen uno y otro y otro y otro, porque a veces en las Iglesias esta labor solo se la encomiendan a los jóvenes como una actividad para que se entretengan, pero ¿qué pasaría si el pastor saliese y predicase, si la gente mayor de la Iglesia les diesen un micrófono tan barato como es este que se puede comprar en Amazon, y todo el mundo tiene teléfono móvil y saliesen y predicasen, todo el mundo, aunque sea un mensaje de 10-15 minutos, ¿qué pasaría si millones y millones y millones de personas escuchasen a decenas y decenas de miles de cristianos durante meses y meses en las calles? En la época de Jesús, los cristianos eran muy pocos, empezaron solo con 12 y con 12 cambiaron lo que es el panorama de todo el planeta. Jesús les mandó a predicar de dos en dos, les mandó a ir a ciudades y cuando Jesús se fue al cielo porque resucitó y se sentó a la derecha de Dios Padre, ellos no cesaron de hacerlo, ellos continuaron y se convertían al Señor miles y miles y miles todos los días. Tanto era así que el Imperio Romano se vio amenazado. La religión del Imperio Romano, que era una religión totalmente diabólica, llena de falsos dioses y falsos rituales, esa religión se vio tan amenazada que tuvieron que perseguir a esos cristianos hasta el punto de darles muerte. Entonces, me confronta mucho saber que el cristiano, al cual el Señor dijo que somos luz para el mundo, dijo que vosotros sois la luz del mundo, me confronta a pensar que el cristiano se ha apagado y ya no quiere mostrar la luz del Evangelio, la luz de quién es Jesús, la luz de quién es Dios Padre y la luz de lo que espera a los cristianos y la luz de que va a venir en el milenio y la eternidad y esa esperanza de salvación, lo han acallado, se han apagado totalmente y ya no quieren mostrar esa verdad. Entonces, yo lo que quiero decir es que a la Iglesia, que salga con el mismo fervor que celebra las cosas mundanas y oro a Dios Padre para que todas esas personas que están celebrando esos éxitos de que se van a quedar aquí, como por ejemplo el éxito del Real Madrid, el éxito de que ayer un reguetonero sacase un tema o una canción que llegase a millones de personas o millones de visitas en YouTube, el éxito de que un equipo de la NBA haya conseguido el anillo de la NBA, etcétera, etcétera, etcétera. Esos éxitos que no van a tener ninguna repercusión para la eternidad, pues que esas personas hay que orar por ellas, para que conozcan a Dios y de la misma efusividad y emoción y pasión que le ponen por las cosas del mundo, se la pongan por las cosas de Dios y entonces veremos un cambio real en este mundo. Pero mucho me temo que aunque ese es mi deseo y mi oración y os pido que oréis por esto, se está cumpliendo la palabra de Dios a la perfección, porque Dios dijo que el amor del mundo se enfriaría y que la tecnología aumentaría. ¿Y el amor del mundo qué significa? Jesús nos dijo que amásemos a Dios Padre con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma y también nos dijo que amásemos al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, Jesús nos dijo que nos amásemos a nosotros mismos. ¿Y qué es amarnos por nosotros mismos? El mundo ya ha dejado de luchar por lo que realmente le viene bien. Un ejemplo rápido es que la gasolina en España está a dos euros, como un 2, 30 dólares el litro y la gente ya no protesta por nada, ya no se queja por nada, ya no se queja por sus derechos. Están totalmente dóciles, están callados, ya no se aman a sí mismos, porque si se amasen a sí mismos lucharían por lo que es bueno, por ellos mismos y por sus hijos y por sus papás. Pero ya no luchan, simplemente se han apagado. Es decir, se ha cumplido la profecía del Señor de que el amor se enfriaría y el amor por ellos también se ha enfriado. Por eso vemos los atropellos que vemos hoy en día, vemos crecer la oscuridad, vemos el amor por cosas que aquí se quedan, que son del mundo, que no valen para absolutamente nada, pero no vemos el amor por las cosas de Dios. Entonces, ya para terminar, yo te pido, a ti que eres cristiano, que empieces a trabajar por el Señor, aunque sea, si no te dejan predicar en tu iglesia, porque solamente predica el pastor o dos personas más, que abras tu canal de YouTube, que leas la Biblia, que las pongas en Internet y que hagas vídeos, que es tan barato como encender tu teléfono móvil o comprarte un micrófono, y que salgas a la calle a predicar. Y si tú no eres cristiano, yo te pido que busques a Dios, porque todo lo que tú has celebrado en este mundo, aquí se va a quedar. Y un día te presentarás ante el Señor del Universo, que es el Señor Jesús, y ante Dios Padre, que es el Señor de todo, es el Dios de Cristo. ¿Y qué les vas a decir? Que no quisiste desconocerles, que pusiste tu amor, tu pasión, tus cosas, tu visión, por cosas que al final no importaban. Entonces, quiero que reflexiones sobre esto, y que pienses que va a venir un nuevo mundo, que le merece la pena estar en ese mundo, un mundo justo, un mundo de luz, un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de esperanza, un mundo de tranquilidad, y que merece la pena luchar por ese mundo que nos están preparando. Con esto me despido. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros. Adiós. Quiero decirte que al fin encontré el nuevo mundo que tanto busqué, lo que en mi alma un día soñé, y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor donde es más brillante el sol Existe un mundo mucho mejor pero a todo debe renunciar para llegar pero a todo debe renunciar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.